hola amigos de youtube como estáis les habla su amigo vanette en esta oportunidad trataré de ver la dinámica y analizar un poco el evento de torneo mayor que es un evento híbrido de arena entrenamiento y expedición al más allá puesto que tiene las mismas dinámicas no piense más floro comenzamos bien el evento de torneo mayor es un evento parecido a la arena entrenamiento puesto que quedando en las posiciones más altas te ofrece mejores recompensas no por el momento la liga de bronce no se ve muy atractiva en cuanto a recompensas por eso es que me he quedado en el rango 5 de aquí y aquel evento no no me llama mucho la atención de estar pegando no cuesta mucho cuesta 100 diamantes por cada intento para la formación de ataque y de defensa procuren llevar sus mejores estadísticas no sea infantería caballería o lanceros en frente y su segunda línea no puede ser caballería infantería caballería lanceros infantería lanceros infantería caballería caballería lanceros infantería perdón y lanceros caballería cualquiera pero la formación de vanguardia tiene que ser la mejor posible no no se olviden de llevar su olor siempre al combate ponerse los talentos ponerse la ropa de combate y los empleos de combate lo que es muy importante para triunfar en dicho evento no recuerden tener la mayor cantidad de ejército base posible puesto que este evento toma la cantidad de ejército base que ya sea con comandantes o sin comandantes siempre procuren tener eso puesto que este evento no aplica tener el bufo de fervor no aplica a tener un error capturado no aplica a tener el bufo de 20 o 40% activado ni tampoco aplica el bufo de aumento de ejército así que procuren tener la mayor cantidad de base posible yo sé que el promedio tiene entre 500 mil a 600 mil de capacidad de ejército así que procuren buscar ejército en su refinamiento puesto que siempre cantidad al menos cuando las estadísticas son similares vence a calidad no a veces no puedes vencer por más counter que exista puesto que este juego se basa en cantidad y calidad al mismo tiempo pero cuando las estadísticas son similares tener un poco más de ejército hacer la diferencia bien recuerden que su primera formación va a ir su lore o sea van a tener todo esto activo y en la segunda formación no va a ir su lore entonces esto va a estar bloqueado así que procuren tener todos sus comandantes de su mejor línea al máximo siempre para triunfar en dicho evento bueno espero que el vídeo les haya gustado por favor dejar su buen like si fue así no olviden suscribirse al canal activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de cada nuevo vídeo que haga te ha hablado vanete y en conmigo será hasta la próxima cuando juegas el juego de tronos ganas o mueres no hay término medio 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 no hay término medio